Sé que vas a pensar que no lo pasé mal y que no estuve triste Pero debo admitir que yo no me enteré que siempre me quisiste Y ahora que descubrí que morías por mí, yo también te confieso No voy a permitir que si se acabe aquí necesito tus besos Debe haber sido yo el que dijera en realidad te extraño Pero callarse no fue buena opción, no quiero ser solo tú casi algo, esa no es mi intención Debe haber sido yo el que apostara por los sentimientos Pero no me di cuenta de tu amor porque ocultaste todos los deseos en tu corazón Debe haber sido yo, pero nunca me decidí a pedirte un consejo de amor